Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Y jura que esta vez no caeré Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que no me besen si tus labios llevan ya El sabor de otra boca que quemó Papá, pero dime que ya no Para hacerte el amor, toma tus cosas de una vez Y márchate, porque estarán contentos ¡Acherres! ¡Mirita yanos! ¡Ay, mi termona! ¡Genre para uno! ¡Mirá! ¡Márchate, márchate! No te quiero ver ¡Márchate, márchate! No te quiero ver ¡Márchate, márchate! No te quiero ver ¡Márchate, márchate! Marchate, marchate, no te quiero ver Marchate, marchate, no te perdonaré Marchate, marchate, no te quiero ver ¡Parenciate! ¡Parenciate! ¡No te perdonare! ¡Chacal! ¡Y sus estrellas ya! ¡Ven a Sandro! ¡Masilo Chacal! ¡A la gente de Piedrón Rico Hermitaño! ¡Y Zenia! ¡Sandro! ¡Esa buena Zenia! ¡Para las Riveras! ¡Para Hugo y su amor! ¡Lady y su amor Hugo! ¡Para Ida Knoli! Ya he pasado mucho tiempo desde que tú me dejaste ¡Va a pensar en cualquier de hoy para la mujer! ¡Wendy! ¡Que así te dicen! ¡Yo no quiero mi amor! ¡Para ser la nena que dejaste tú! ¡Para Ida Knoli Chita Garrus! ¡Somor Pati con mucho carreros! ¡Mira amigo Rey Calemaral! ¡Mira amigo Rey Calemaral! ¡Somor Pati! ¡Mira amigo Rey Calemaral! ¡Somor Pati! ¡No quiero más tú! ¡Este da por favor! ¡Que tú dejaste bien! ¡Si me dicen! ¡Somor Pati! ¡Somor Pati con mucho carreros! ¡Que su paydito! ¡Jesús Valgarijo! ¡Para Costa la Virgen de la Puerta! ¡Para Costa la Nopare, Enric Bergejo! ¡Arián de Estados Unidos! ¡Para de toda la Onda Chabalera! ¡Para Costa la Yontal! ¡Rencon de Alganáes! ¡50 dolares nada más! ¡Geekerson! ¡Somor Mini! ¡Rencon Manchay! ¡Oh para mi cosa! ¡Jeekerson! ¡La gente de Rencon Manchay... ¡Somor Mini! ¡Pico Wantolía! ¡China Rocker! Y hoy domingo, recordamos a Guía Albumes, hoy domingo Yandoz, mi amigo Yandoz, ahí abajo, ahí abajo La hermosa que va por el mundo, la hermosa y la sube sincensada Y con la vida una flor, y ponen las noches un nuevo amor Y siente que me enamore, con los ríos y colores Lograste que por ti llore, alejarme por sí Y siente que me enamore, con los ríos y colores Lograste que por ti llore, alejarme por sí Vos somos queridos, una linda namora que Para el más solo que vivir, la columna de las tres Deciste que me enamore, por tus ríos y colores Lograste que por ti llore, para la carga de los cielos Deciste que me enamore, por tus ríos y colores Lograste que por ti llore, para la carga de los cielos Para el tío Mato, Micarra de Santa Rosa Morales Buena Roig, la gente de Año Nuevo Marquitos Salima Buena Araceli, la gente de La Liga Salud Mi marido Mi marido Tintán, la gente de Poyer Para atrás de Brillo Para Brillo, la gente del 83 Para Col Astri, con mucho cariño